Y eso sí, y eso Señoras y señores, es la dulzura del amor La voz sensual, dice La mano se arriba, eh, eh, la mano se arriba, eh, eh La mano se arriba, eh, eh, eh ¡Echa! ¡Lizbeth! ¡Lizbeth Alberco! ¡Y te canta! Yo vivía feliz con mi amado, hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia, un carrito cuatro por cuatro Por ese carro maldito, el que cambió a mi amado Que es lo que habrá encontrado, ahora veo que se va Se va y se va, con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz Se va y se va, con el coche de su madre A ver que lo haga feliz, muy feliz Ese carro maldito se acabará, pero mi amor, nunca jamás Y a ver, ¿dónde están las chicas? Y la mano se arriba, eh, eh, y la mano se arriba, eh, eh, y la mano se arriba, eh, eh ¡Eso! Sonia Espinosa Arturo Alberco Y gozando, gozando Lo cantamos Y dice Y yo vivía feliz con mi amado, hasta que se murió su mamá La dejó su única herencia, un carrito cuatro por cuatro Por ese carro maldito, al que cambió a mi amado Que es lo que habrá encontrado, ahora veo que se va ¡Lo canta! ¡Todo se da y se va! A ver que la más feliz, muy feliz ¡Todo se da y se va! A ver que la más feliz, muy feliz ¡Oye, Jonathan Pérez! ¡Lúcete, lúcete! ¡Vamos, muñequito Jonathan! ¡Ahora! ¡Echa! ¡Eso! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a gozar! ¡En todo Guarachirí!